La verdad que es un día de mucha emoción, es un día de mucha emoción por los vecinos de Contralcó que estuvieron movilizados, que tuvieron que ir a poner su vida a servicio de la patria en ese momento difícil, difícil para la Argentina, también difícil para nuestro pueblo, para nuestro Neuquén, porque el primer caído en la Marvina fue de Neuquén. Y eso nos marcó como pueblo, nos marcó como provincia y nos marcó como argentino. Como decía recién el presidente Bruno, una guerra inventada en un contexto político complicado, una guerra injustificada en términos, digamos, de estrategia, porque había que tapar la dictadura, el genocidio y todo lo que significó la década del 70 para la Argentina. Y estos jóvenes, en ese momento de 18 años, 19 años, sin entender mucho, tuvieron que ir a la guerra, tuvieron que ir al continente y tuvieron que hacer el servicio militar obligatorio que estaba en ese momento y que defendieron la patria con fortaleza, con intelguía. Siempre, como argentinos, sabemos que las Malvinas son argentinas, sabemos que las Malvinas tenemos que recuperar en algún momento. Esto, naturalmente, no tiene que ser a través de la guerra, tiene que ser a través del diálogo y de la diplomacia. Pero esa diplomacia tiene que tener la certeza de que esta tierra, del año 1800, que corresponde en la Argentina. Así que, a los vecinos, después de mucha lucha, de mucho transitar, acá les conozco las caras, las múltiples reuniones que hemos tenido, y que el sistema institucional de Argentina deniega este reconocimiento. Creo que estamos abriendo un camino. Creo que estamos abriendo un camino, estamos poniendo un hito que puede hacer mucho ruido en toda la Argentina, no solamente en Neuquén, porque son muchos, muchos los vecinos compatriotas que fueron movilizados para defender a la patria. Así que, viva la patria, viva las Malvinas, y a trabajar y a seguir luchando para reconocimiento y para recuperar la vida. Muchas gracias.